A ver, dice que es mayorío, bajamos las luces, a ver... ¡Ay, pocas luces, loco! Los hinchas del salto, a ver... ¡Los hinchas del salto! ¡Los hinchas del cuervo! ¡Hola! ¡A ver, ¿qué tal? Los hinchas del gano, a ver... Los hinchas del gano... Un saludo para el S, Castañeda, Castañes... Ahí está. Gracias, Capo. Gracias a todos por venir. Esta es mi primer provincia que hago con mi banda norteña como sonista. Vete, Uruña, es humana, obviamente. Y bueno, espero que se agarren a todos. Vamos a hacer un tema de aquellos tiempos que se llama... Una en otra me dejaste, espero que me ayuden todos. ¡Dale! Una en otra me dejaste, espero que la que nos desvanezan el mismo... ¡Face. ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!